Para ser gitanos Ay que cercanos te veros Haber dormido en los ríos Haber dormido en los ríos Tiraíto en el cielo Mira ¿Cuánto hemos pasado? Todos los gitanitos Por los hondunares Siempre perseguidos Nunca hemos tenido Un techo pa' vivir Y tira por los lugares Tira por los lugares Sin saber donde ir Y tira por los lugares Tira por los lugares Sin saber donde ir Para ser gitanos Hay que ser canateros Haber dormido en los ríos Hacer canator de mitre Y cortar barato Y pasar fatiga Que el Señor bendito De todos los malos los libres Y pasar fatiga Que el Señor bendito De todos los malos los libres Canatero, canatero Ay tú eres gitanos Tú no canateros Canatero, canatero Tú eres gitanos Tú no canateros Música Yo soy gitanito Puro y canatero He pasado por todo Lo malo y lo bueno Pero a Dios le envío Me libre del amor Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Pa' cantarle a los gitanos Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Me dé salud y libertad Pa' cantarle a los gitanos Para ser gitanos Hay que ser canateros Haber dormido en los ríos Hacer canator de mitre Y cortar barato Y pasar fatiga Y pasar fatiga Que el Señor bendito De todos los malos los libres Canatero, canatero Ay tú eres gitanos Tú no canateros Canatero, canatero Tú eres gitanos Tú no canateros Ay tú eres gitanos Canatero, canatero Ay tú eres gitanos Puro canatero Ay tú eres gitanos Puro canatero Canatero, canatero ¡Gracias por ver el video!